Mire, lamentablemente los concejales se han acostumbrado a especular y por un mero afán de figuración política a querer decir una y otra cosa. Las cosas se las denuncia con sustento y si hay el sustento, repito, él tiene la obligación como autoridad, si hay un ilícito, de ir y denunciarlo ante el Ministerio Público y ante la Dirección de Transparencia. El caso contrario es mera especulación. La posición oficial del municipio al respecto es que no se conoce lo que él está denunciando, puesto que no ha hecho conocer a ninguna de las instancias al respecto y en caso de que tenga, lo invitamos a que sea persona, ya sea al Ministerio Público y a la Dirección de Transparencia, adjunte las pruebas y que se investigue, puesto que todo delito o ilícito debe ser investigado y castigado. A ver, creo que no es ningún misterio ni es un tema exclusivo del municipio de Santa Cruz. Todos sabemos que las diferentes instituciones públicas, llámense gobernaciones, llámense universidades, llámense municipios, están atravesando un momento delicado en lo económico, así como en el sector privado. Todo esto por motivos que ya son muy conocidos en cuanto a la escasez de dólar, en cuanto a que habrían bajado los recursos de IDH, de coparticipación. Entonces, evidentemente, no es el único el municipio de Santa Cruz, sino todos los municipios que están afrontando un tema de liquidez por la baja de ingresos en estos diferentes aspectos. Dentro del municipio de Santa Cruz de la Sierra, tiene una de las economías más saneadas, en diferencia a otros municipios u otras instituciones públicas. Sin embargo, es momento de ajustes, ya el alcalde lo anunció anteriormente, se han hecho y se están haciendo ajustes para justamente afrontar estos momentos que están siendo difíciles en cuanto a lo económico. Sin embargo, se está tratando de cumplir con todos los sectores. En el caso de salud, que estaba en una movilización esta mañana, se ha procedido ya con la cancelación total a todos los funcionarios. Y recordarle a la población que el municipio de Santa Cruz invierte más del 60% de su presupuesto, más allá de sus competencias, en lo que es el sector salud. Entonces, obviamente, al ser una gran parte de lo que es el presupuesto del municipio, cuando hay momentos difíciles como estos, a veces hay un pequeño retraso en cuanto a lo que es el pago, pero como siempre ya se ha solucionado y creo que lo que se debe anteponer es el ciudadano antes de un tema personal económico.